cuánto tiene como 42 años tiene mucho tiempo y se siempre ha vivido a quienes hace cuánto vivía acá toda mi vida esto era eso era una herencia de mi abuelo y padres y ahorita yo ya que esta casita tiene 79 80 años y mira que todo el tiempo mantienen con flores y usted que les echa el amor solo amor pero si usted les habla claro yo les quito las hojas y le voy diciendo a poner bonitas pues porque no entonces tiene más de 40 años no sé qué tipo de catleyas sea pero una de las cosas que más gustan de las catleyas es el olor que tiene y ésta le florece mucho si ya siempre florece usted lo saca de aquí y usted le saca estos gajitos prende me voy a ir a sembrar el romero que me regaló doña leonora a mi casa a ver si nunca pierdo la memoria amantes de las plantas bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy césar correa y como viste en el título hoy que tengo un tema súper interesante hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo como lo viste en el título seguimos recorriendo jardines del campo colombiano y hoy estamos en el jardín de doña leonor ya habíamos tenido la oportunidad de venir visitarla y grabar pero en esa oportunidad ella no estaba ya la van a conocer así que espero que disfruten mucho este vídeo si es la primera vez que nos encontramos a través de esos vídeos los quiero invitar para que se suscriban al canal y activen la campanita y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito ahora sí amigos comencemos bien amigos vamos a iniciar el recorrido por el jardín de doña leonor entonces que iniciar doña leonor por darle las gracias por recibirme nuevamente en su jardín y no solamente a mí a que nos está grabando sino a todas las personas que a través de este vídeo van a poder ver su jardín muchas gracias doña leonor muchas gracias a usted por venirnos a visitar nuevamente y encantada de conocerlos y si con mucho gusto ya fue ama vamos a mirar la matica vamos a dar de esas hermosas plantas les cuento amigos que yo ya tuve la oportunidad de venir aquí tal vez muchos de ustedes vieron el vídeo pero como cada día llega gente nueva al canal todavía hay gente que no lo ha visto yo lo grabé hace como más o menos ocho meses y en esa oportunidad fue un vídeo muy rápido porque no estaba la que cuida las plantas hoy sí está así que hoy vamos a hacer un vídeo bien bonito empecemos a hablar de estos geranios que se tienen acá como los cuida doña leonor no pues lo que yo más mamá les de mucho amor no más no les he hecho así fertilizantes no la riego con agua de la sequía no porque me encantan las matas entonces sea sólo agua de sequía sí entonces yo creo que eso es muy bueno porque como no tiene químico y cuando llueve pues recojo agua del agua de la lluvia y de hecho para regarlos también regarlas venga y tantas variedades tiene porque yo le veo mucha ni le he contado yo le cuento pero mira que todos son de distinto color o sea como que casi no tiene repetido cierto y no hay veces y el platicero le cuento que el platicero tiene cuánto tiene como 42 años tiene mucho y ese siempre ha vivido hace cuánto vivía acá toda mi vida esto era eso era una herencia de mi abuelo y los padres y ahorita yo ya que esta casita tiene 79 80 años mucho tiempo y yo vivo aquí hace 70 años hace mucho tiempo y cuál es la planta que usted se recuerde más antigua de todas las que tiene porque tiene aparte de esa que tiene 42 o esa es la más antigua y si yo no hay una orquídea que tengo ahí atrás ahora me la muestra a mí me encantaron esos geranes porque son muy bonitos pero estoy impresionado es con esa belleza anturios sandivinos ya todos están florecidos y el mírano que todo el tiempo mantienen con flores y sé que les echa es no amor solo amor pero si usted les habla claro y yo les quito las hojas y le voy diciendo ahora poner bonitas pues porque no entonces y si miran como que la escuchan entonces que ahorita les va quitando usted las que se llama ya poner amarillas mira esta flor tan espectacular hermosa si sabe cuántas variedades tiene anturio no mira que tiene muchas como cuantas no 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 vea esto es un trébol de cuatro hojas y lo tiene súper lindo mira camino se me quiso a no me lo regalaron y no se me quiso dar es sorprendiendo los huevitos y si usted no tiene eso nace solo se le riega se riega eso que es doña leonor esto es una orquídea es un zapato de flores de morado salpicadito mire ese color a mira y este es de doble flor si dice que te salió aquí o si es como una pañoleta eso es una pañoleta el nombre científico son caladium pero se llama caladium rojo ruflex ya le encanta el sol porque se pone así súper bonito ese que está ya es el mismo sí es el mismo sino que allí allí le da más el sol sí y esa hermosura de color también es como un morado bastante oscuro sino que ya le acabó la flor este de acá este es del mismo que tengo allá este es otro doble mira ay si mira también le sale doble por acá este anturio que le iba a preguntar esa planta ya se sabe cómo se llama un nombre más trabajoso me olvida es que muy bonito es el morado con ese rojizo alrededor entonces se me está contando que se nunca las fertiliza con nada le echan y ni con no no mira que un muchacho ya no dijo que es que le echará triple 15 urea 10 30 10 30 10 pero el 10 30 10 sirve para las plantas de flor porque tiene días de potasio 30 de fósfero y 30 y 10 de nitrógeno creo entonces las flores necesitan mucho por mucho fósforo y se les puede echar eso así el 10 30 10 es especializado en plantas de flor y cuéntame un poquitico de este jade que tiene ahí tan hermoso hace cuánto lo tiene unos cuatro años este es cuatro años y tomás venga y cómo se llama esto es un calancho de eso sí ajá ese jade está muy lindo vea y el bonsai que tiene acá hace cuánto porque ese ficus amegeve ese también tiene que como 30 años de verdad tiene mucho tiene muchos años bien viejito y usted cómo lo cuida o sea usted nunca le pueda la raíz ni nada sólo le cortamos las punticas allí no a que arriba lo ajá y estos son hortensias esto de llamada resucitado no sé cuál es morado que es como un vamos por acá continuemos viendo las vea esta garza está muy linda también es una cuna de moisés y aquí hay típica pero esta es con la hoja blanca variegada se llama variegada sí sí mira hermoso yo tengo otra camandola se la garcita variegada eso también es una orquídea más hermosa pero ahorita no tiene flor y esa flor es de qué color como amarillo como vino vino tinto con blanco hermosa mira que yo tenía esta pero la metí a la sombra y se me volvió verde conga eso es una conga esa otra orquídea cuál es su planta favorita ay no hay me gustan todas sí pero a las verdes casi no pero pero casi no le gusta le gusta más la floración y las flores mucho sí y aquí está como reproduciendo acá tengo unos prendiendo ahí para pasarlo bueno aquí están los cuantos perritos tiene doña leonor son cuatro pero les voy a contar una cosa amigos venga ya les muestro esta gordita que está que la voy a cargar venga amor vea esta gordita tan chiquitita vea esa gordita es la mamá este grandote imagina este pedacito de perrito como es que se llama doña leonor muñeca muñeca todo este muñecote a toby a toby es muy grande para esa mamá tan chiquita tiene cuatro perritos hermosos entonces venga vamos por acá continuemos viendo las plantas de jardín vea ella aquí tiene también aquí por donde miremos hay plantas pañoletas de varios colores y por acá también tienen anturios no si donan turios y esto es le dicen a lo que hace mariposa sé que está aquí en el piso la blanquita así como le dicen mariposa pero es una locas ya estás y esa es la casita de los perros y mira dónde están ellos duermen ahí claro mira pero muy creído en su apartamento se tienen una casita y para dormir y se es como alentosa y tener voz están hermosos rana cuántos tienen son cuatro la mamá y los tres hijitos amigos miren no lo alcanzamos bien no lo alcanzamos a ver bien ahora por estar viendo los perritos pero miren estos anturios aquí como se ven de hermosos y ahí les da el sol y no están quemados bueno vamos por acá continuemos esta que doña leonor no sabes como otra suplementa no porque es carnosita la hoja y este es otro y acá tiene más plantitas vea está reproduciendo este cacho de venado acá y lo puse en un poquito y él está contento ahí mire él está súper contento y yo tengo otros dos y lo mismo hermoso esto es un cacho de venado vamos a ver por acá porque es que ella tiene su propio paraíso dígame quién no quisiera tener esta quebradita de agua en el patio mira y este es con la de ballena y ahora es el elefante ve a los dos juntos pero esas flores están hermosas doña leonor mira y usted qué tierra usa con ellas capote mira la capota venga miremos fuera venga doña leonora ese agua nunca sale nunca decrece mucho antes baja poquita baja bastante pero no ya no se sale este es otro como otro bonsai esta es una catelella huele delicioso cuanta usted me dijo que esta era una de las más viejitas que tenía cierto una catelella que ella ya comió la canasta y todo en lo que estaba la cubrió tiene más de 40 años no sé qué tipo de catelella sea pero una de las cosas que más gustan de las catelellas es el olor que tiene y ésta le florece mucho si ya siempre florece vea y qué tal este romero así es también tiene mucho tiempo huele más rico sí se sabe para mí yo siempre vuelo romero y sabe a mí me dicen que el romero sirve mucho para la memoria sí pero a ver si nunca pierdo la memoria huele súper rico pero mira que yo he intentado cultivarlo y no y eso prendí a mí no me aprendí o sea si yo me llevo este pedacito pues sería como la tercera vez que voy a intentar no me diga yo primera que yo tengo por ahí uno prendido pero lo tiene que pasar porque tiene una canasta pero así como yo no tengo yo pago arriendo me traje tener matera no importa yo ahora tengo una materita usted lo siento usted lo saca de aquí y usted le saca estos esos gajitos prenden me voy a ir a sembrar el romero que me regaló doña leonora a mi casa a ver si nunca pierdo la memoria gracias doña leonora vea por acá también tiene espinas coronas de espinas ay ese color está hermoso vea dígame una cosa antes usted cómo aprovecha este agua que tiene acá usted la usa para varias cosas a las matas nada más a sólo para el mate porque mira que estaba muy limpia y ya no es tan limpia si se ha ido contaminando muchas casas para el parro vea esta es de la amarilla vea si allá está esta bonita esta cartucho ese cartucho si ese le gusta como la zona húmeda cierto si el es de los mojados vea esta es de la amarilleta hermosa ves esta si ya se me está secando vea que aquí tiene otro cacho de venado también ah si esa no sé cómo es esa don leicente es que fitonias y yo nunca las había visto florecidas y mire cómo están floreciditas ah esa la ve usted el otro día que florecidas ah si ya se han reflorecido eso es lulo si lulotes y ya ha probado también esa flor mora esa flor naranja mira doña leonora y si ha probado los lulos de acá claro si ha tomado juguito de lulo bien maduro si claro y miren que por acá doña leonora tiene una a una lorita hola buenos días nos va a saludar hasta palo de zapote cierto si y que más de mango este de que es carambolo y chirimoyo esta no me acuerdo cómo se llama y esa es muy bonita esta florecida doña leonora azulitas si bueno pero venga explíqueme bien cómo lo siembro ahora mira que yo metí esto aquí con una ruda y prendió las dos le prendieron claro que es si pero mira que es que la mira que es esta lo estaco hacia afuera ve pero ahorita la mete este romero prendió vea si él está prendidito ahí claro dice para que utiliza la ruda no para hacer bebiditas o no esa ruda la tenía sembrada ya y como me la arrancaron cuando limpiaron la seca saqué de pedacito y la metí ahí pues es florero uno es un florero de romero con ruda y huele más rico si y si crecen en el cuarto yo pensé que esto era de pleno sol el romero no porque uno la está sacando ah uno la saca si es entonces bueno entonces eso como lo siembro lo meto en tierra ya usted la mete en una canasta claro usted la mete en una canasta y la mete ahí y dale frente ah bueno ya sé entonces pues entera aquí ojalá me prendan voy a lograr una bolsita ojalá me prendan ven eso que le crecía ya es pura begonia ¿cierto? si rosadas begonias voy a meterle bien esto esa está bonita así y esto es una banda vea de que color le florecen estas ah son un poco de olorecitas morada, blanca son orquídeas o morada y blanca si que rico esa agüita como suena de noche eso tiene que ver super lindo ¿esa como se llama? ah ese es el ah venga le muestro una cosa voy a echarle agüita a esto este es un platicerum orejas de elefante y como les parece que una gallinita vino a hacer su nido acá y acá está calentando huevitos arriba hay que estar muy pendiente le decía yo a doña Leonor de cuando van a nacer porque si no los pollitos se tiran y se pueden apurrear bueno amigos recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho para mí es muy importante que se suscriban porque como les dije en el video anterior he visto que muchos de ustedes ven los videos pero aún no se suscriben entonces para mí es muy importante que lo hagan porque suscribiéndose pues me apoyan y así cada día más personas van a poder ver los videos youtube me va a recomendar más así que no se olviden de dejar el like de suscribirse y de seguirme en las redes sociales que se las deje adelante y siempre en la descripción del video están así que bueno sigamos por acá también recuerden una cosa muy importante que ya les he dicho muchas veces y es que estos videos son un pretexto para que se desconecten de la monotonía de las cosas que viven en la vida y nos conectemos con las plantas con lo lindo que pasa en el campo por ejemplo tengo unas ganas de tocar este agua y te vamos a tocar me voy a meter acá está súper fría es súper fría es muy 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 fría y súper transparente aunque nos estaba contando doña Leonor que ya disminuyó muchísimo la calidad porque como la gente ya habita más arriba de la montaña me imagino que la contaminan pero pero bueno muy chévere me está empacando una matica vamos a mirar usted que está haciendo me está empacando la matica ah es que la regó y usted me va a regalar todo esto ay tan linda doña Leonor claro esa la puede sacar en una materita más grande claro ya que crezcan juntas me dijo si o sea que aquí va a tener un motivo para recordar a recordar a doña Leonor no mira muchas gracias oye doña Leonor con mucho amor huele el más rico a mi me encanta el olor del romero espero que esta vez me sirva vea ya tiene plantas por todos lados es que seguramente nos vamos a saltar muchas tú grabaste estas garritas de oso que ella tiene en el comedor vea y aquí tengo un como se llama este ya puede mira aquí tiene unas garritas de oso este es o que ama un jade ah este es otro jade ese es un jade pero ese es como y aquí le metió un incienso y va a prender y ahí le va a prender si bueno y hace cuanto le gustan las plantas a usted pues a mi mamá le gustaba muchísimo las plantas las matas lindas a ella le gustaba mucho la ¿me llamas a Marta? ¿cuál será? una que esta ya en ese palo ah no esa que saca florecida en el grajo ya miremos por ahí la biflora ah la biflora a la abuelita él también encantada en las bifloras y si mi mamá tenía mucho de esa y mira que la biflora si esa mata yo la conozco desde que yo era niña ahí ¿verdad? si y nunca siempre has estado nunca deje de florecer yo les digo vea mi mamá mantiene allí porque mira esas plantas nunca deje de florecer esa mata tan bella venga y este árbol con esa flor tan linda que es eso es muy lindo no se como se llama eso yo nunca había visto esta flor esta flor he sido por allá Gio hermosas las flores tiene muchas planticas porque por ahí yo veo de todo un poquito de todo un poquito ahí en esa cosa puse ¿en donde doña Leonora? en la bicicleta en la bicicleta tiene que venga mire no que no se como se llama eso esto se llama traescantia y esta es como una familiar también de esa pero son distintas variedades y acá suculenta ¿no? eso es como un calanchoe también pues doña Leonor me encanta haber venido a su jardín muchas gracias usted lo tiene muy bonito las plantas le dan vida a los lugares me tiene un zapatico ay mire un zapatico eh gracias por recibirnos por compartirnos este lugar tan bonito y espero que disfrute mucho el video cuando lo publique ay gracias muchas gracias en tu caso ¿qué tiene aquí? aquí tiene tierra ¿no? esta es tierra con cascarilla ah para usted le va echando a la matica para que no sea a pelmaces a pelmaces amigos miren con lo que nos despide doña Leonor y es con un juguito juguito del hulo de su patio ay que rico vea un juguito sin contaminantes químicos ni nada y con pancito pancito colombiano muchas gracias doña Leonor muy amable y está calientico se lo hizo lo compró ah tan linda muchas gracias por compartirnos de esto no solamente a mí sino que yo vine con unos amigos a grabar y a todos nos está teniendo muy bien entonces muchas gracias doña Leonor muchas gracias amigos hemos llegado al final de este video espero que lo hayan disfrutado mucho como yo disfruté grabándolo para ustedes no se olviden dejar los comentarios felicitando a doña Leonor agradeciéndole por habernos abierto las puertas de su casa chao y nos vemos la próxima vez no olviden de suscribirse, dejar comentarios y de seguirme en las redes sociales chao chao